Una mala práctica podría haber llevado a la joven a la muerte. Su familia exige justicia. El mundo artístico en Perú llora la muerte de una de sus jóvenes promesas, muñequita Milly. La noticia de su fallecimiento con apenas 23 años ha provocado conmoción, sobre todo al conocerse las posibles causas que han llevado a ese trágico desenlace. Flor Seiza Quispe Zuccapuca, nombre real del artista, se había sometido a una liposucción en la clínica del Inca, cuando todo sucedió, y aunque las causas de su muerte no han sido confirmadas, familiares ya señalan al supuesto responsable. Tras conocerse su muerte el pasado 3 de abril, sus allegados acusan al doctor Víctor Fon, encargado de la intervención quirúrgica, de la muerte de la joven. Exigen justicia ante lo sucedido y una investigación profunda del suceso y las circunstancias que le rodean. Ya están realizando la denuncia para que inicie con las investigaciones. Hasta el momento lo que la familia indica es que el nombre del médico es Víctor Barriga Fon, es lo que nos han dicho los familiares y abogado de la familia. Hasta el momento no tenemos ninguna declaración de parte de este médico, informaron desde Latina Noticias. Muñequita Milly se había convertido en mamá hace apenas un año y había formado su familia con su pareja Wilfredo Kispe-Gaspern, quien escribió este mensaje en las redes sociales. Mil años pasarán y seguiré amándote, expresó. Esta no es la primera vez que el doctor, quien ha cerrado sus redes sociales, es denunciado públicamente. Ya en el pasado, la actriz Maricielo Efeo mostró el desastre que le había hecho en su barriga en el programa América Hoy, tras ponerse en sus manos para una abdominoplastia. John Reed, el abogado de la familia, asume que la joven fallecida no debía conocer ese dato y por eso confió. Tras las denuncias, el proceso legal sigue su curso para esclarecer este caso y hacer justicia. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza. ¡Gracias!